La selección de béisbol de México, de nuestro gran país, le hicieron la hazaña y le ganaron dos veces a la selección de béisbol de Estados Unidos. Y van ahora a las Olimpiadas en Japón. Y estoy seguro que van a obtener triunfo, porque como se dice en el béisbol, son puro caballo. Y vamos a seguir impulsando todos los deportes. Y vamos de manera especial a impulsar mucho el béisbol. Tenemos que darle opciones alternativas a los jóvenes. Nada de las drogas. Hay que macanear. Hay que jugar béisbol. Nada de que les encampanen de que la ropa de marca y la troca y las joyas. Eso es pura fantasía. Eso no es real. Se sufre mucho con eso. Nada de esa vida amarga. Hay que fortalecer los vínculos con la familia. Que los jóvenes siempre vayan por la senda, por el camino del bien. Solo siendo buenos, podemos ser felices. Esa es la verdadera felicidad. No a las drogas, sí a los deportes. Y si se puede, sí al béisbol.